Y es un placer tener en negocios a Coricogón aquí con nosotros, bienvenida y sobre todo que nos cuente un poco sobre esa productividad enfocada en líderes que generan confianza. Claro, esa es una gran pregunta, pero los líderes son realmente responsables de crear una cultura de productividad. Así que es muy importante usar sistemas como los del libro de los cinco opciones, en donde se empieza por un lenguaje y metodología alrededor de determinar qué es importante, menos importante y sin importancia, dejarlo claro en la organización, hacer convenciones alrededor del uso de la tecnología, asegurarse de que tienen los sistemas de bienestar en su lugar, para que su cerebro realmente mejoren el nivel en que están en el estado inicial. Hay varias cosas que los líderes deben liderar para crear una cultura de productividad versus la cultura de la ocupación. ¿Cómo convertir esa planeación y la tecnología en motores de productividad? Es una gran pregunta para responder. Planeación y tecnología van juntos. Lo primero es que con la tecnología debemos romper la adicción, porque miramos nuestros teléfonos todo el tiempo. Entonces debemos ser más conscientes y poner atención plena en que estamos usando la tecnología de la manera correcta. Particularmente con nuestros empleados, eso es lo primero. En términos de planeación existe lo que llamamos la promesa 30-10, que significa planear una vez semanalmente. Ese debería ser el sistema que siguen los líderes y la organización también usa antes del comienzo de la semana, tomándose un tiempo, aunque sean 30 minutos en silencio para pensar cuáles son las cosas más importantes para hacer en la semana, ponerlo en el calendario, porque la ciencia demuestra que entre más específicas sean las tareas, las probabilidades de éxito aumentarán en un 2 o 3%. Si se planea de forma correcta y no se es tan adicto a la tecnología, la usas conscientemente. Pero ahora usando herramientas como Outlook o Google o cualquiera de ellos, que sea un depósito, por ejemplo, de e-mails, y tomando estos sistemas y un calendario, creando un solo sistema, un lugar para mis tareas, mi calendario, mis contactos y aprendiendo cómo convertir e-mails en lo que realmente son con toda la tecnología, obtenemos este mecanismo que une la tecnología y nuestro orden de trabajo dentro del sistema de planeación 30 a 10. Y es que se habla de un término de la infoxicación o la cantidad de información que intoxica y que muchas veces dilata la toma de decisiones. ¿Cómo desde las personas líderes lograr esa oportunidad, pero también la posibilidad de jalonar y hacer que las cosas pasen? Es responsabilidad del líder de una forma u otra. Ellos deben estar comprometidos con esto. Los líderes aprenden a ser líderes de grandes ideas e idear más cosas, más información y además hay más información llegando de todas partes. Entonces es importante para ellos crear esa cultura de productividad donde conocen la información que llega. Existe un sistema en funcionamiento que llamamos la matriz del tiempo, que permite el filtro de información entre urgencia e importancia. Es necesario hacerlo ahora. Solamente estamos realizando cosas sin importancia en Google. Así que este sistema debe ser puesto en funcionamiento por los líderes para que exista un lenguaje y una metodología que se concentre en toda la información y qué hacer con ella. La segunda parte, para líderes en particular, y esto gira en torno a nuestros cuatro puntos de disciplina. Y es que el líder, aunque tenga un millón de buenas ideas, para ser bueno, debe ser capaz de reducir el foco. El rol 80-20, para darse cuenta de cuáles son las uno o dos metas más importantes que marcan la diferencia para la organización y lograr que todos en la organización se alineen en estas y además entiendan las otras cosas importantes que dirige la empresa todos los días. Este es un gran principio de Franklin Covey y muy exitosa cuando los líderes aprenden cómo liderar con una gran cantidad de información. ambas la diaria que debe hacerse y las de las una o dos cosas que deben cumplirse para hacer una diferencia en la organización. Corey, finalmente se ha dicho que las empresas son más productivas cuando incluyen a las mujeres. cómo decirle a las empresas para que realmente sea un hecho y que lo valoren como tal. Y segundo, cómo hacer para que las mujeres sean más productivas cuando tú hablas de ese mindfulness, de ese aquí y ahora. Y hay una serie de roles de mamá, de esposa, de líder, de compañía. Cómo hacer esa combinación o ese balance para lograr mayor productividad. Las mujeres son bien conocidas por realizar varias tareas a la vez, porque incluso en el hogar tenemos que hacer la cena, cargar el bebé, contestar el teléfono, hacer todo esto. Así que de cierto modo estamos programadas para hacerlo. Es increíble mirar a las mujeres exitosas que existen y ver cuán exitosas son de algún modo manejando todo lo demás. Yo diría, y hay muchas mujeres a las que les cuesta, lo más importante sea hombre o mujer. Y esta es la opción número dos de las cinco. ¿Qué número? Ve por lo extraordinario. No te conformes con lo ordinario. Identificar otra vez el rol 80-20. ¿Cuáles son los roles más importantes en tu vida ahora? Que generan la base de las decisiones más preciadas que haces todo el día. Como mujer, tal vez tengas 15 roles que estás intentando realizar al mismo tiempo. Pero la mayoría no las está realizando bien en el aquí y en el ahora. Tienes que detallarlo e ir de 15 a 6. Que estas seis, como esposa, como madre, como vicepresidenta, como miembro de la iglesia, cualquiera de estas cinco son en las que necesitas concentrarte e incluso vas a escribir. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi potencial? ¿Quién voy a ser en este rol? Y escribes estos cinco o seis roles como la guía diaria para tomar decisiones. Así, cuando la gente venga y te diga, puedes hacer esto o aquello por mí, vas a estar plenamente atento y con intención dirás, ¿sabes qué? Como madre, por más que quiera ayudar a esta persona, debo ir al partido de fútbol. Como líder, como vicepresidenta de la organización, por mucho que quiera ayudarte en este problema técnico, debes preguntarle a alguien más, a alguien especializado. Así que entre más claro te vuelvas en los pocos roles en los que debes ser bueno, hoy van a ayudar a incrementar el balance laboral y a lograr todo. No es fácil, requiere trabajo y no vas a eliminar todo lo demás, pero concentrándote en los pocos roles y en lo que quiero ser en ellos y luchar por alcanzarlos, vas a descubrir que es una buena guía de ayuda. Corico Gón con nosotros aquí en Negocios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.